En 2023 se estrenó un sinfín de películas y en este vídeo te presentamos 5 de las que destacar. Barbie es una película dirigida por Greta Gerwig y escrita por ella y Noah Bauschak. La película sigue a Barbie en su salida de Barbie Land tras una crisis existencial. Es protagonizada por Margot Robin como Barbie y Ryan Gosling como Ken. Está inspirada por la muñeca Barbie creada por Ruth Handler, cofundadora de la empresa de juguetes Mattel en 1959. En la película, Handler fue interpretada por Rhea Perlman. Esta es la primera película de Barbie que tiene una clasificación Peggy 13. Barbie es producida por Warner Bros. Pictures que al igual que CNN es parte de Warner Bros. Discovery. La película se encuentra disponible en la plataforma de HBO Max que en Estados Unidos fue renombrada como Max. Offenheimer es una película dirigida y escrita por Christopher Nolan. La película está protagonizada por Cillian Murphy como J. Robert Offenheimer, el científico que dirigió el proyecto Manhattan que desarrolló la bomba atómica. La película está basada en el libro Prometeo Americano, el triunfo y la tragedia de J. Robert Offenheimer, escrita por Kai Bird y Martin J. Sherwin. El mundo se recuerda a este día de hoy. Nuestro trabajo aquí va a asegurar a paz que la humanidad nunca ha visto nunca. Hasta que alguien construye una granja. La película se encuentra disponible a la compra en varias plataformas digitales. The Super Mario Bros. Movie es una película dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic. La historia sigue a Mario, Luigi, Princesa Peach y Bowser mientras embargan en una aventura para salvar el reino champiñón. El elenco incluye a Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como Princesa Peach, Charlie Day como Luigi y Jack Black como Bowser. La película está basada en la popular franquicia de videojuegos Super Mario Bros. que debutó en 1985 en Japón. La película se encuentra disponible en HBO Max en América Latina y en varias plataformas en Estados Unidos. Guardians of the Galaxy Vol. 3 es una película dirigida por James Gunn y escrita por él mismo y Nicole Perlman. Es la secuela de Guardians of the Galaxy Vol. 2 de 2017 y la tercera entrega de la franquicia. La historia sigue a los guardianes mientras se enfrentan a una nueva amenaza, el Alto Evolucionador, interpretado por Chukudi Iguchi. La película está protagonizada por Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Karen Gillan y Puff Clementiev. La película se encuentra disponible en Disney Plus. Spider-Man Across the Spider-Verse es una película dirigida por Joaquín Dos Santos, Kim Powers y Justin K. Thompson. La película es la secuela de Spider-Man Intro de Spider-Verse de 2018 y la segunda entrega de esta franquicia animada. Miles Morales se encuentra con otros Spider-Man y debe redefinir lo que significa ser un héroe para poder salvar a las personas que ama. El elenco reveló en una entrevista para Empire que la creación del estilo de animación de uno de ellos, Spider-Punk, llevó de 2 a 3 años. Los animadores se inspiraron en imágenes de collage de portadas de álbumes, carteles y fanzines de punk rock de la década de 1970. La película está protagonizada por Shimei Moore como Miles Morales, Haley Steinfeld como Wayne Stacy, Jake Johnson como Peter B. Parker y Oscar Isaac como Miguel O'Hara. La película se encuentra disponible en América Latina en HBO Max. Estas fueron 5 de las películas que destacaron en 2023. ¿Cuál fue tu película favorita del año? ¿Cuál fue tu película favorita del año?